Analicemos algunas diferencias entre los líquidos y los gases. Tomemos dos recipientes y metamos agua en uno de ellos y aire en el otro. Intentemos comprimirlos con un pistón. Descubriremos inmediatamente una diferencia. El aire se comprime, mientras que el agua no. Ambos están formados por moléculas, pero en el aire estas moléculas se presentan en un número inferior y están mucho más distantes entre sí, por lo que se pueden acercar fácilmente. La diferencia entre las moléculas y su número da lugar a una propiedad denominada densidad. El agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire.